¿Cómo estamos Raza? ¿Cómo estamos en este próximo video? Por aquí es el tema del cartel Al estilo del cartel El cartel de Nuevo León Se llama Ella y Él Está originalmente por aquí grabado con ellos En el tono de Mi Mayor En un acordeón de Mi Así lo vamos a sacar Es Mi Mayor en acordeón de Mi Si tienes acordeón de Mi va a ser Mi Mayor Si tienes acordeón de Fa, esta posición sería Fa Si tienes acordeón de Sol sería Sol Así que es El tema Ella y Él Del cartel de Nuevo León Como siempre en tiempo normal Les voy a explicar lo que es la introducción Los adoros de adentro La música en el medio Y la terminación en tiempo normal Y luego ya el último lo voy a explicar en tiempo despacio Se dice más o menos así Así va la introducción Ahora vamos a trabajarla en tiempo despacio En segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Va a hacer esta nota y esta Y esta de acá Para que se haga más Chillosa Vamos a empezar con esta nota de abajo Pongan atención todo el tiempo Por si se me pasa a decirles Si estamos trabajando para afuera o para adentro Aquí van a saber Si estamos para afuera es así Para adentro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Vamos a empezar Y además, para que la agarren bien. Y por mal. Y además, para que la agarren bien, para que la agarren bien. Vamos aquí. Se lo tiene un poquito la nota y luego. Se lo tiene otra vez ahí. Eso va a ser. Vamos a empezar con esta nota. Terminado con esta de abajo acá. Vamos a empezar con esta de abajo. Esto va a ser. Esto va a ser. Una vez. La segunda parte es picoteada. Esto va a ser. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos aquí. Aquí. Es. Es arriba. Y luego finalmente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No está en otro de acá. Dejen resguerar esa parte. Sí. Hace un trineo aquí. En esta nota ya se... No es un... No es un... Sol. Un, min. Y luego. También tendrían meterle aquí. Aquí el trineo. Así. Así no. ¿Piquete o resbalado? Escuchen bien los dos. vamos a hacerlo una vez, todo completo despacito comienza cantando, voy a hacer pregunta dónde irá, y luego voy a hacer una pasadita de primera a tercera, que va a ser va a ser un, dos esta pesada, esta pasadita ya la hicimos ahorita en la introducción, así que no hay necesidad de pasarla mucho voy a venirme a dónde estás ah, después de hacer el, vuelvo a hacer esa otra vez, esa pasadita otra vez, la hace dos veces luego la secuencia, aquí vamos a poner atención para, para estar bien aquí, para que no se vayan a equivocar, ok mire ella lo esperará primera pesadita ahí hasta el amanecer vete aquí una pesadita que viene siendo aquí do sostenido aquí un, dos, tres en acordeón de fa, aquí sería re mayor en acordeón de sol, sería mi aquí es do sostenido ella lo esperará y luego después ahí hace tendría pez de esto que contar aquí se va a lo que viene siendo fa sostenido menor lo que tenga que contar puedes nomás presionar lo que es el acorde de fa sostenido menor que se conforma a estos tres botones uno, dos, tres seguimos y vuelvo a hacer después de eso lleno de contar pues esta pasadita que básicamente es una pasada que ya hicimos hace reto que es de mi a la de mi mayor a la que viene siendo de primera a tercera después de ahí sigue ella lo entenderá se va para atrás a primera ella lo entenderá primera y luego ella lo entenderá hace una pasadita a segunda ella lo entenderá ella lo entenderá ella lo entenderá también va a rara esta canción porque la meten aquí ella lo entenderá esta pasadita la va a hacer otra vez ahorita sí que ponganla en tensión en forma sencilla en forma sencilla ya contrineó se quiere levantar sencilla escucha bien así después de ahí que más sigue no solo vive para él como le hace ahí deja ver eso lo vive para él como que le mete ahí de segunda hace una horno de segunda de mi la tercera de mi la tercera de mi que es de si mayor a la mayor pero si ve cuando hace la lo se lo vive para él no 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 más que le hace más más abajo no 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 Dentro del amor que conquistó Si mayor Dentro del amor que conquistó Segunda Ella con el Ok, son las dos pisadas El amor que conquistó Ella con el Las dos pisadas van a ser segunda El amor que conquistó Ella con el Ella con el Y luego Después de hacer esas pisadas dos veces de segunda El amor que conquistó Ella con el Ella con el Voy a hacer otra vez la pasadita esa tercera Que venimos haciendo desde hace rato Solo con el Solo con el Despacito, los hace mucho Es Y ahora es Solo más es cuestión de poner atención Las pasaditas esa le hace mucho Ella con el 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 Ya después repito otra vez la música en medio Que es la misma que hicimos al principio Que es la misma que hicimos al principio Y pues los adornos de adentro son los mismos Tiene que poner atención mucho a las pasaditas En este caso Y luego Y después Ya vamos a hacer la terminación La terminación es un segmento de lo que ya hicimos en la introducción Del intro de esta canción Que es Es A ver déjame escucharla otra vez Es Déjame para ver La terminación es un segmento de la canción Así se acaba Vamos a hacerlo otra vez Espacio y un tiempo de normal Perdón A ver Ahí está Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí estamos haciendo segmentos de lo que ya hicimos en la introducción Así que ahora hay necesidad de repasarlo al 100% Sí Sí No No Trineamos así Usando este y este Esto y esto Aquí viene siendo la pizarra de mi mayor en terceras y sexas Básicamente es todo Espero que les haya gustado por aquí este tema de ella y él al estilo de cartel de Nebolion Dejen comentarios Sugerencias Aquí tengo más canciones Aquí más temas de los El cartel de Nebolion Tengo por ahí el pajarillo Toma ¿Cómo se llama la? Toma o déjame Y otras canciones por ahí también de ellos Nada más es cuestión de que las busquen Y las encuentren Suscríbanse al canal para estar al tanto aquí en la campanita Piquen la campanita para que tengan notificaciones Y también les encargo por ahí mi página de Acorionista 100% en Facebook Para si quieren por ahí comunicarse conmigo Estar al tanto por ahí de lo que subo también en Facebook Échenle sin gasto Saludos